Sí, esa cajita más allá, porque se va a ir para el suelo. La cajita, polo, más allá. ¡Ay! No sé que te conoces, quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás, en mi conexión, pues. Son un tonto nomás. ¡Ay! ¡Ricos! ¡Somos! Y somos el Chateru y la nueva cumbia. ¿Para qué más? ¡Ya tú sos! ¡Ay! No sé que te conoces, quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. No sé que te conoces, quiero llorar porque tú ya no estás. No sé que te conoces, quiero llorar porque tú ya no estás. Más me queda hoy de ti, tu rostro aquel que no olvide, tus ojos tristes, cuánto te vi partir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yanina! ¡Antoní! ¡Ay! 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 ¡La segunda! ¡Oh, cariño! Román y Daisy